Los rajados en contratación y uno que intenta superar su pasado, lo que indican los indicadores. Analizando los parámetros de transparencia en los contratos de concurso de méritos para infraestructura de transporte, la Cámara Colombiana en la Infraestructura le dio a la gestión de la Alcaldía de Ibagué un puntaje de 4.3 sobre 5, a la Alcaldía de Villavicencio 2.3, al Instituto de Concesiones de Cundinamarca 2.3 y a la Alcaldía Local de Bosa 2.0. Esto indica que Ibagué ya no se toma deportivamente la contratación y que otros siguen haciéndolo. Esto es lo que indican los indicadores.